Saliendo Hacia el Morro Solar Precisamente una nueva ruta que acabo de ver Que se ve bien interesante Se llama Las Setas del Morro Vamos allá Ah si, en el camión vamos a encontrar Como uno de los Integrantes del team El amigo César Ahí nos vemos Y ya tuve mi primera caída del día Una caída cojuda verdad Una caída sonza La llanta se resbaló Y seguimos Seguimos avanzando Estamos en la Plaza Castilla Hay bastante tráfico Ahorita lo vamos a ver El amigo César La via de la Zaraberri Está con el amigo César Nos vamos al Morro A conocer Las Setas Que tan difícil son Vamos a ver Ahí está Saludo para la cámara Julio de la que te pierdes Una parada técnica Ya estamos en la costa Está César Y no se ve nada Del Se del Morro Y ahora como subiremos Vamos a ver si se ve Si se ve Bacal Si no Caballero No me va otro día Ya Seguimos Este es el malecón El problema es la gente Muy bonito Verde, verde, verde Parapentes Parapentes Se sale muy bien Vamos a saltar Otro salto Ahí salen todos los Parapentes Ya saben El puente de los Ustiros Estamos en Barranco Allá Allá está la plaza Ahí hay un scooter A la plaza hay algo Dice Cristo del Pacífico Morro Solar Ahí está la señora Está viviendo Algo le querrá comprar Algo le querrá comprar A mi compadre Buena vista El malecón de Chorrillos Barranco Y otros más Vamos subiendo Al ritmo de Le Zeppelin Vamos a ver Ahí está el morro Y el Cristo De Alan García ¿Y a cuándo lo sacan? Y miren Un eventazo ahí Al Cristo Al Cristo De la corrupción El Cristo De Odebrecht Hasta el mar De Odebrecht De Odebrecht De Odebrecht Y la ciudad De Odebrecht De Odebrecht César respondiendo Su Whatsapp Sigamos Allá nos esperan Las Cetas Estos son los senderos De las famosas Tenemos que llegar Hasta las Cotinas Por los senderos De 30 centímetros De ancho Creo que sea La reciente descubrimiento Es el circuito de Don Gil Allá viene César Allí vamos Y estamos en los senderos Estoy haciendo La pichi del miedo Carajo Y vamos para allá Que la agarres confianza Ay Está mal Vamos Julio Julio César Julio César Vamos Vamos Bien Sí 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 Vamos 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 Ya Casi También no la pude hacer Esa parte No No mentors Vamos Estamos Vamos 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 Bien César, bien Ya se hace más técnico acá Vamos a ver si sale A mí es una cama de piedras ¡Ah! 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 Creo que ya nos hemos pasado ya Ya De la de las antenas hasta la última antena ahí está César llegando de las setas qué horror y con esto nos despedimos de este gran lugar vamos a regresar por más adrenalina puede ser a T3 en los julios porque se va a la pichi ahí lo vemos que se va a la pichi